Son dos candelas donde si la liguita yo encuentro el consuelo de mi pezón ay 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 que si te ves se oculta el sol Dicen que no tiene rosas el jardí porque en tu carita las ha puesto a abrir Moréna mía, del verge en la flor más bella y la una brillante estrella tienen celos ya de ti y a mí me envidia al contoro que te duelo hasta el sol y los luceros porque saben que te quiero y tu amor es para mí ay, ay, ay no salgas niña a tu balcón ay, ay, ay que si te ves se oculta el sol dicen que sus rayos ciegan con su luz ciegan más tus ojos si me miras tú morena mía bajo el puente canta el río en la playa el mar bravío y en los trigos el forzal y su sonido no es tan dulce y placentero como el son cascabelero de tu risa de cristal ay, ay, ay no salgas niña a tu balcón ay, ay, ay que si te ves se oculta el sol ay, ay, ay no salgas niña a tu balcón ay, ay, ay que si te ves se oculta el sol ay, ay, ay a tu balcón ¡Todo aterSoftahov! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!